¡Sáquenle la tarjeta! ¡Bien, Pepino! ¡Bien! ¡Bien, Pepino! ¡Bien, Pepino! ¡Pero que hubo la arena! Haüsté en todo! Eso es lo que les enseña Вс Con visto con voz de la gente La häufigANA Coming, está ahí ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Mano! 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 No la lleva así. No la lleva abierta. La lleva a pegar la panza. ¡Mano! 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 ¡Qué gesagtone! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Felipe! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Arbitro! ¡Bien hecho! ¡Arbitro! ¡No, no! ¡No los están viendo! ¡No, no los están viendo! ¡No, no los están viendo!